Por una senda estrecha andaba yo y allí a un extraño vi la carga que llevaba el me mostró y era una cruz que conocí, me trae tu cruz y sígueme, oí su tierna voz llamar, negarle nunca puedo quien por mí su vida quiso dar. Clame al Señor Jesús y Él me oyó, sus manos lastimadas vi las huella del desprecio que Él sufrió, sufrió por redimirme a mí, me trae tu cruz y sígueme, oí su tierna voz llamar, negarle nunca puedo quien por mí su vida quiso dar. Tu cruz permíteme cargarme, Y otra cruz me señaló, la misma que con miedo despecé, cuando el Señor me la ofreció, me trae tu cruz y sígueme, oí su tierna voz llamar, Llegarle nunca puedo quien por mí su vida quiso dar. Las sendas digo que su fin tendrá, en gloria eterna paz y amor, y por la cruz y sígueme, oí su tierna voz llamar, Llegarle nunca puedo quien por mí su vida quiso dar. Jesús en breve vendrá, su novia él llevará, a las bodas que él fue a preparar, en el cielo el reino de amor, allí nos vamos a quedar. Jesús ya nos avisó, que la nube nos llevará, para siempre por la eternidad. ¿Cuándo será ese día? ¿Será que va a demorar? Señor, estoy con prisa, que venga pronto Jesús, en el día de su arrebatamiento, habrá mucha confusión, nadie va a sentir, porque Jesús vendrá como un ladrón. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? Debemos de prepararnos. Los tiempos siempre van pasando, y el Maestro está llegando, y usted no se preparó, para la venida del Salvador. Así usted despreció, de la Biblia usted se alejó, la radio se la apagó, rechazando el mensaje de amor. ¿Dónde está mi padre? ¿Y dónde estará mi madre? ¿Dónde estará mi hijo? ¿Y dónde estará mi hija? Este es el arrebatamiento, Jesús vino y yo quedé. ¿Cuántas veces me hablaron de ese día? Y yo endurecí mi corazón, preferí al mundo, me burlé del pueblo cristiano, mi padre bien me avisó. Pero no, no lo pude comprender, que será hora de mi pobre vida. Mi alma está angustiada, y ahora mi Dios te haré. Yo no quiero quedarme aquí, Señor. Sálvame, sálvame. Ahora es tarde demasiado, las puertas ya se han cerrado. Quedarás con Satanás, sufriendo terrible dolor. Lamentando aún te saldrás, a la venida del Salvador. Serás lanzado al fuego, para siempre con el tentador. Serás lanzado al fuego, para siempre con el tentador. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya es tarde la noche Dormir yo no consigo De repente yo oigo una voz Y luego comienzo a llorar Levanto y doblo mis rodillas Porque al otro día Irás donde te enviaré Soy yo quien hablo contigo Porque soy tu amigo Por eso te vengo a avisar Tú no has oído No escuchas gritos y gemidos Levanta en mi nombre y vas No te vas, yo estoy contigo Pues soy tu amigo y te heredé bendecir Pues mi palabra está en tus manos Para los corazones que abierto están Hijo mío, no tengas miedo Hijo mío, no tengas miedo Yo iré contigo por donde tú vas Habrá la verdad, no tema el peligro En este ministerio te voy a cuidar No te vas, yo estoy contigo por donde tú vas No te vas, yo estoy contigo por donde tú vas En rodillas yo clamo adiós, pidiendo fe y coraje Adonde mis compañeros, diciéndome buen viaje Tan distante de mi hogar, más tengo que continuar Llorando siento nostalgia, pues soy un hijo de él Quiero obedecer a Dios y hacer su voluntad Hijo mío no te olvides y mi voz obedece Con amor y humildad No temas yo estoy contigo, pues soy tu amigo Te iré bendecir, pues mi palabra está en tus manos Para los corazones abiertos están Hijo mío no tengas miedo, yo iré contigo por donde tú vas Habla la verdad, no tema el peligro, en este ministerio te voy a cuidar ¡Gracias! 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 Te levanta con amor al abatido, solo sabe Jesucristo cómo amar. Solo Cristo, solo Cristo, el celirio de los valles de Jesús. Solo Cristo, solo Cristo, el celirio de los valles de Jesús. Nuestra vida acabará, cual las hojas caerán, cual el mar se ligará, busca a Dios. Fuera cada día veloz y volándola a su voz. Ven a dar tu cuenta a Dios, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá, es tarde ya, busca a Dios. Fierde el hombre su vigor, se marchita cual la flor. Se empanece cual vapor, busca a Dios. Como el río aprisa va, hasta entrar al vasto mar. Vas hacia la eternidad, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá, es tarde ya, busca a Dios. Llama a Dios de corazón, con sincera condición. Porque su Dios da perdón, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón. Si acarrea perdición, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá, es tarde ya, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá, es tarde ya, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Gracias por ver el video. Así como la noche espera por el día, así como el agua te espera por el mar, así como la luna espera por el viento. Con más ansiedad yo estoy a esperar. Te espero llorando, te espero, mi Jesús querido. Estoy soportando el beso de la cruz. Ayúdame a llegar al lugar prometido. Sin ti no puedo vivir, mi Jesús. Te espero llorando, te espero, mi Jesús querido. Estoy soportando el beso de la cruz. Ayúdame a llegar al lugar prometido. Sin ti no puedo vivir, mi Jesús. Así como la flor espera al rocío. Así como un pérdido espera ser hallado. Así como un niño espera su madre querida. Con más ansiedad yo estoy a esperar. Te espero llorando, te espero, mi Jesús querido. Estoy soportando el beso de la cruz. Ayúdame a llegar al lugar prometido. Ayúdame a llegar al lugar prometido. Sin ti no puedo vivir, mi Jesús. Te espero llorando, te espero, mi Jesús querido. Estoy soportando el beso de la cruz. Ayúdame a llegar al lugar prometido. Sin ti no puedo vivir, mi Jesús. Dios que yo sí me mira este personal. Sin ti no puedo vivir, mi Jesús. Es lunes a ese señoroy. Música En aquí, sin demora quiero ir En aquí, Señor, en aquí Quiero ir a cosechar Quienes irán, oh Señor Hacia el campo a llegar La misma duda ya está Quienes irán a cosechar Quienes irán, oh Señor A los campos a secar Todos blanco, blanco están Quienes irán a cosechar En aquí, Señor En aquí, sin demora Quiero ir En aquí, Señor En aquí, quiero ir A cosechar Ya El Señor Nos manda Ya A A su cosecha A trabajar Las cosechas Las cosechas Almas son Para salvar La del mar Cuando la noche Cuando la noche Llegarán Quienes irán Quienes irán A cosechar A cosechar En aquí, Señor En aquí, Señor En aquí, Señor Yo sé que la miel Está madura Sin demora Pocos son los que tienen El coraje Para ir a cosechar En aquí, Señor En aquí, Señor En aquí, Señor En aquí, mi Dios Yo soy un fruto de aquiles semillas De aquellos misioneros tuyos que los sombraron Y con lágrimas los regalaron Atravesando los montes Cruzaron ríos, en arroyos Hicieron culto bajo árboles Cantaban con guitarra acordeón luminario Y así tu palabra a ellos sembraron Señor, dame ese coraje Esa humildad y ese gran amor Que tuvieron estos grandes hombres tuyos Que hoy tú lo tienes en gloria Dándoles el despacho de tu alma Eme aquí Señor Eme aquí Señor Yo seguiré los surcos Que Stuart Anderson, Carlos Johnson y Alfredo Colt Nos dejaron Y otros cantos Yo recuerdo Eme aquí Señor Eme aquí Yo seguiré Yo seguiré Eme aquí Señor Eme aquí Quiero ir a cosechar Eme aquí Señor Eme aquí Señor Quiero ir a cosechar Quiero ir a cosechar Quiero ir a cosechar Quiero ir a cosechar Llevar la palabra del Señor Las almas están muriendo en el pecado Quiero ir a rescatarla, oh Señor Quiero ir al campo misionero Llevar el mensaje de salvación Las almas pereciendo en el pecado Quiero ir a rescatarla, oh Señor En el campo la miel está madura Falta poco para la conciencia terminar El Señor pregunta quiénes irán Deme aquí, yo iré a cosechar Quiero ir al campo misionero Llevar la palabra del Señor Las almas están muriendo en el pecado Quiero ir a rescatarla, oh Señor Quiero ir al campo misionero Llevar el mensaje de salvación Las almas pereciendo en el pecado Quiero ir a rescatarla, oh Señor Quiero ir a rescatarla, oh Señor Pocos que sienten el llamado misionero Que se desveran pensando en el más allá Sabiendo que hay tantas almas pereciendo En el monte, oh Señor En el monte y también en la ciudad Quiero ir al campo misionero Quiero ir al campo misionero Llevar la palabra del Señor Las almas están muriendo en el pecado Quiero ir a rescatarla, oh Señor Quiero ir al campo misionero Llevar el mensaje de salvación Llevar el mensaje de salvación Las almas pereciendo en el pecado Quiero ir a rescatarla, oh Señor Las almas pereciendo en el pecado Quiero ir alano Quiero ir a rescatla, oh Señor Quiero ir a rescatla, oh Señor